El Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda es el primero en formato digital a realizarse en el país. Saber cuánto somos, cómo somos, dónde vivimos y cómo vivimos es más eficiente cuando usamos la tecnología. Es por ello que apoyamos a la Oficina Nacional de Estadística en la implementación de las TIC para el desarrollo del censo. Desde Optic colaboramos con la creación del portal censos.gov.do, una plataforma donde los ciudadanos puedan encontrar todas las informaciones oficiales y conocer las fases del proceso censal. Sé parte del Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda desde este 10 al 23 de noviembre. Entra al portal censos.gov.do y accede a informaciones rápidas y oportunas.